Sin contratiempo se realizó la elección del nuevo presidente de la Asociación de Juntas Comunales del municipio. Fabiola Ceballos, quien estaba postulada a este cargo, reconoció la victoria de Carlos Castro y espera trabajar de la mano de este líder comunal. Carlos Castro, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela, fue elegido como nuevo presidente de las juntas en Tuluá. Es una gran responsabilidad que he asumido el día de hoy, gracias a los comunales que vinieron y ejercieron su derecho al voto. Y esperamos contribuir con el esfuerzo y la dedicación en lo comunal a ese voto de confianza. Por su parte, Fabiola Ceballos, una de las representantes del barrio Buenos Aires, expresó que espera trabajar de la mano con el nuevo presidente de esta asociación. Supremamente satisfecha por lo que siempre lo he dicho y es el anhelo de mi corazón, que la unidad debe existir, que la mujer debe participar en todos los eventos que la Constitución y la ley le permiten. Y especialmente esos paradigmas en la acción comunal los vamos a cambiar. La asociación es de todos y para todos. Invito a quienes no han participado, a quienes no se han inscrito en el libro de asociados, recuerden que esos son cargos vacantes y el próximo año vamos a estar en elecciones y vamos a trabajarles duro con Carlos para que la imagen de la asociación prevalezca a nivel municipal, departamental y nacional. Carlos Castro argumentó que serán varias las acciones que liderará CONASO Juntas hasta junio de 2020. Venimos en un periodo de cuatro años, de los cuales tres años ha estado la asociación, digamos así, muerta o obsoleta, porque han pasado ya dos presidentes, yo soy el tercero que pasa y esperemos retomar el tema de la acción comunal que está muy perdida en el municipio de Tuluá y las acciones a tomar es tratar de que los comunales vuelvan y tengan el sentido de pertenencia con la comunidad. Las votaciones se llevaron a cabo en la sede comunal del barrio Villa Colombia y según los resultados de los escrutinios, la plancha número uno en el que estaba inscrito Carlos Castro obtuvo 47 votos frente a 17 que logró Fabiola Ceballos.